Imagino que sonarán estos auriculares. Hey hola a todos, soy Marco y aquí estoy de nuevo con otro vídeo, esta vez de estos auriculares que os tendrán que sonar, son de MassDrop, son los Fostex TX0, una serie limitada que sacó MassDrop, bueno estos no son los pads que venían con ellos, no son los de serie, pero tenéis el análisis en mi canal, son unos auriculares que están bien, planeras magnéticos, no son ninguna maravilla, pero bueno, son de tipo semi abierto y me parecían unos auriculares interesantes. Lo que pasa es que en la página Mod House Audio, si tenéis unos auriculares, unos Fostex MK2, T50, T40, T20S o estos de MassDrop TX0, podréis modificarlos y conseguir la modificación Argon. Son unos 60 euros, si le ponéis estos pads, los suben 50 euros más, si le ponéis, si cambiáis por ejemplo esta banda por otra mejor, que no es de este material, no recuerdo exactamente, pero digamos más cómoda, también sube un poco más el dinero, una modificación interesante, porque estos auriculares tienen un sonido que estaba bien, pero con esta modificación mejora muchísimo, ya os lo aviso. Como ya sigue siendo la misma, bueno, con estos pads mejora mucho la comodidad, en principio cambiando esta zona superior del aro, también mejoraría un poco la comodidad, pero yo os digo que a mí me ha parecido bastante cómodo la parte superior, por eso no la he cambiado. Un mod interesante para aquellos que tengáis esos auriculares que os he mencionado. Ya os digo que parte de 60 euros y según la modificación que queráis, por ejemplo, los pads, el aro, pues sube más o menos el precio, incluso os puede incluir un cable de Vmoda, varía, ya os habéis. Bueno, también os he de avisar que para conseguir esta modificación deberéis enviar vuestros auriculares, que a mí desde España me ha salido por unos 19, 20 euros más o menos. O sea que la modificación total puede salir por 80, 90, bueno, según lo que pidáis. Pero sobre unos 80 euros lo más económico y barato. Por cierto, en aduanas al devolvérmelos no me han cobrado nada, algo muy interesante, al menos en España, en otros países no sé cómo será. Y en cuanto al sonido han mejorado muchísimo. La escena es más amplia. Yo os había dicho que eran unos auriculares con un sonido muy oscuro. Esto cambia totalmente. No es tan oscuro. Parecen casi unos auriculares abiertos. No como pueden ser otros, de más calidad. O por ejemplo, puedan ser los Hyphenol H400i. Pero sí que mejora mucho. El audio es más nítido, tiene mayor presencia en graves medios y agudos. Graves siguen teniendo el mismo sonido que tenían antes. Entonces, os digo, mejora el sonido bastante. ¿Merece la pena este cambio? Depende de vosotros. Yo, por lo que he probado, sí que merece la pena. Encarece un poco más estos auriculares, pero el sonido que conseguiremos es bastante mejor que el que teníamos con estos TX0. Bueno, si tenéis alguna pregunta que hacerme, os contestaré en los comentarios. Preguntadme lo que queráis sobre lo que sean estos auriculares o cómo ha sido todo. Ah, por cierto, no os lo había dicho. El tiempo de modificación de los auriculares, ya no sabéis en qué, es de 12 semanas. Puedes retrasarse un poco más o no. A mí se me retrasó un poco. Contacté con ellos. No tuve ningún problema en hablar con ellos. Me respondieron muy rápido. Habían tenido problemas en la producción por un pico de demanda bastante alto. Pero bueno, sin ningún problema. Al poco me los enviaron. Muy bien con estas personas de esta página. Porque al parecer es, digamos, algo, una empresa un poco familiar, según me contaron ellos. Pues nada, esto ha sido todo de esta modificación de los TX0. Que ya sabéis, podéis modificar otro tipo de auriculares. Echar un vistazo a la página porque tienen algún auricular interesante. Y nada, espero veros en persona. Si os ha gustado este vídeo, claro. Adiós. La verdad es que mejoraron. O han mejorado mucho. Ah, no se lo he enseñado. ¿Ves esto? Está cambiado. Esto es metálico. Ahora, y trae esta M. Bueno, será el mod House Out. No está mal. Está chulo. Bueno, ya lo sé. Los pads monstruosos. Y sigue... Se ven cayendo. Eso no cambia. Quizás al cambiar esta banda puede que... Que no caiga tanto. Pero aún así yo creo que es más la zona superior la que hace que caiga estos auriculares. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya podéis iros a otro canal, ver otro vídeo. No importa. Haced lo que queráis. Nada. Nos vemos. Adiós. Todo. 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 Todo.